muy buena gente aquí estamos con la segunda parte de la misión de josephine y si os lo dejo en el tiempo de carga ya bueno espero que hayáis visto la primera parte si no no vais a entender ni un pijo de lo que está pasando a ver qué pasa ahora en el feudo celestial por cierto si queréis activar esta misión necesitáis subir la moral de josephine hacia el heraldo lo máximo posible como se sube no me preguntéis intentarlo como podáis yo siempre he intentado ser lo mejor posible con ella madre del amor hermoso que tiempos de carga por dios ok feudo celestial ya i'm so sorry i never thought my family's trading status would trap us in an assassin's plot you couldn't have known it would lead to this house of repose coming after you it still shouldn't have slipped past me i've tracked down the last two paracates if they become gentry they can annull the contract on my life we require a noble from varro royal to sponsor them a judge to provide documents a minister to ratify them it's so like you to take the longest course of action even when your life is at stake i assume you already know everything about this mess there is a faster way josephine the original contract on your life is in the vault of the house of repose if my agents infiltrate and destroy the original the assassin will have no obligation to chase you Liliana please I want normal logic to repair personal affairs toma ya don't be so stubborn josephine en serio habéis visto que pedazo de glitch ala desapareció voy a apoyar Liliana estupendo estoy hablando con un fantasma bien destruir el contrato de la casa de reposo esa es nuestra nueva misión que supongo que será la mesa de trabajo o misiones o como se llame espero que os esté gustando gente perdonarme si no hablo muy bien o no me explico bien pero es que yo soy así tiene que ser esto no no esto no es no esto no es tampoco tampoco como que no disponible tengo a Liliana trabajando ya hasta que no termine Liliana nada bueno pues habrá que hacer una tercera parte de este vídeo de verdad disculparme en dos horita os hago la tercera parte de este vídeo vale ya sabéis like comentar suscribiros si os gustó para más y perdonarme que estos días no haya subido tantos vídeos pero ya sabéis cosa de la fiesta la familia y todas esas mamá rachada bueno que tengáis un buen año venga un saludo hasta luego y y y ¡Gracias!